Gracias. Gracias a intenciones generales. Hay corridas. A ver qué pasó, qué pasó. ¡Corre! 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 Ni el escrache tampoco. El escrache tampoco. No, no. No sirve. Este... No. La verdad que no sirve. No, no está bien eso. No está bien y hay que repudiarlo siempre, sea quien sea el que lo está sufriendo. Sí. Bueno, esa es nuestra posición siempre, ¿no? Sobre eso, ahí se va Mar... Para adelante, maestro. ¿Tengo el camarógrafo? Pobre se cayó, ¿no? Pobre se cayó. También hay que decir que el clima que se vive se creó con un discurso de odio que viene desarrollando hace muchos y que... Es lo que hablábamos de noche. Muchos son partes, también hay que decir eso. Eso comentaban los escraches y también el escrache... Es la vieja historia, ¿no? Bueno, por eso. Estamos en contra, condenamos esto, repudiamos, pero bueno, uno también cosecha lo que siempre a veces. No. 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 No.